¡Hola! Yo soy Azul, por si no me conoces, y en este video vamos a hacer una gelatina arcoiris. Es un postre súper delicioso que de seguro te va a encantar. Lo único que necesitas es paciencia porque cada color tiene un tiempo específico para que se pueda hacer. Así que es paciencia, queda súper bien para alguna fiesta de niños o para algún postre que quieras tú hacerle a tu hijo. O no sé, para lo que tú quieras, si no tienes nada que hacer también ponte a hacer una gelatina y te va a quedar bien bonita. Así que vamos a aprender a hacerla. Espero que te guste el video, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal por aquí abajo. Es gratis, ayúdame a llegar a los 100.000 suscriptores. No te olvides de que tenemos Facebook y Twitter, donde me puedes seguir para estar más en contacto. Así que espero que te guste y vamos a comenzar con el video. Bueno, pues lo primero que vamos a ver, necesitaron hacer gelatinas, obviamente, de todos los colores. De los colores del arcoiris. Vamos a necesitar color rojo, naranja, amarillo, verde, morado y azul. Si no encuentras alguno de los colores, puedes utilizar gelatina sin color tela de anís. Y le puedes poner colorantes para que puedas hacer el color que te pate. Lo primero que vas a hacer va a ser hervir agua y hacer todas las instrucciones que vienen atrás de la gelatina. Y cuando ya las tengas listas, vas a vaciarlas en varios vasitos para que puedas hacer los diferentes colores. Puedes ponerlos en tacitas o vasitos. Ya que los tengas, vas a tenerlos así, ya todos los colores hechos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser poner el color que tú quieras. El primero puede ser rojo o morado. Voy a vaciar yo rojo. Lo voy a vaciar en un recipiente, tú también en cualquiera que vayas a hacerlo. Y vas a ir midiéndole para que te alcancen los seis colores. Voy a poner primero rojo y lo voy a ir echando poco a poco. Ya que lo tenga, voy a dejar que esté en la temperatura ambiente y después lo voy a meter al refrigerador. Puedes ponerlo todo en el congelador, si es que tienes más prisa. Y si no, pues se va entre aquí. Yo después lo metí al congelador porque necesitaba que se siga más rápido. Ya que esté, esto lo vas a dejar por media hora cada color. Ya que esté, vas a echar encima el otro color que sería el naranja. Vas a hacer lo mismo con todos los colores. Vas a meter al refri y vas a dejar que se cuaje y ya después vas a echar el color amarillo. Mites al refri y ahora vas a echar el color verde. Como ven esto lleva tiempo. Vas a hacer lo mismo y vas a ir midiendo para que no te queden mal. Vas a poner la misma cantidad de todos los colores. Después de esto vas a poner el color azul. Trata de ir siguiendo la regla del arco iris para que te quede más bonito. Y ya después nos falta el color morado. Ya que esté todo, vas a echar el color morado arriba. Como ven esto está súper fácil, lo único fastidioso o así es esperar. Pero bueno, mientras puedes hacer otras cosas. Y ya después de esperar tanto nuestra gelatina nos va a quedar súper bonita de esta forma. Ya la tenemos lista ahora sí para comérnosla y ponerla lo que tú quieras. Y bueno, pues espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Y ahora sí, a comerla ya. ¡Suscríbete al canal!